Según el barómetro de la bicicleta en España en 2017, estamos ya en los 19 millones de españoles entre 12 y 79 años que utilizan la bicicleta como uso, como vehículo diario, para hacer sus desplazamientos diarios. 19 millones, y de hecho estas cifras fueron expuestas por el director general de tráfico a finales de año, cuando la noticia era que el gobierno estudiará conceder ayudas para la compra de bicicletas eléctricas para paliar la polución. Jorge, perdón, la horquilla de edad, ¿cuál era? Entre 12 y 79. 12 y 79. Sí. Vale, gracias. Con esta noticia, el director general de tráfico anunciaba que se iba a estudiar una serie de ayudas a la compra de bicicletas eléctricas. Sin embargo, esto era en noviembre, en enero, la noticia fue que el gobierno excluye a las bicicletas del plan de ayudas para promover el transporte sostenible. Nos vemos en esta situación cuando realmente en 2014 el plan PIMA, el aire 4, destinaba 38 millones de euros a la compra de motocicletas y bicicletas con pedaleo asistido. Y, como ha dicho el portavoz socialista, estas ayudas van, vienen en función de no sabemos muy bien qué, pero desde luego no es para formar una cultura de la bicicleta, no es para formar una cultura de la movilidad sostenible. En nuestro grupo, y creo que muchos grupos aquí, que de hecho no hemos presentado enmiendas a esta proposición porque sabemos que bebe directamente de la mesa estatal de la bicicleta, entendemos que para crear esa cultura de la movilidad sostenible tenemos que empezar a actuar de todas a una y dejar de que esto sea algo adiana, que no se sabe si viene o si va, pero al final quien paga desde luego no es ni el medio ambiente, ni nuestras ciudades, ni la salud de esas 19 millones de personas que ya han decidido dar el paso y ponerse manos y pies a la obra con sus bicicletas. Por lo tanto, anuncio que nuestro grupo va a apoyar esta proposición sin ningún tipo de duda y que vamos a intentar conseguir, y eso espero, que todos los grupos parlamentarios aquí puestos intentamos que la movilidad pasa porque haya un cambio en los vehículos, que la bicicleta sea entendida como un vehículo en transportes habituales y que desde luego consigamos un modelo así más sostenible tanto en el transporte como en nuestra vida. Muchas gracias.